¿Qué es el Departamento de Santa Cruz de la Sierra? ¿Qué es el Departamento de Santa Cruz de la Sierra? ¿Qué es el Departamento de Santa Cruz de la Sierra? ¿Qué es el Departamento de Santa Cruz? ¿Qué es el Departamento de Santa Cruz de la Sierra? ¿Qué es el Departamento de Santa Cruz de la Sierra? ¿Qué es el Departamento de Santa Cruz de la Sierra? El Departamento de Santa Cruz de la Sierra? El asambleísta de Creemos, además de involucrar a ministros como el de Obras Públicas y de Gobierno en la intención de violentar al pueblo cruceño, anuncia que como bancada ya realizaron las denuncias internacionales correspondientes para que se visibilicen todas las violaciones a los derechos de la población cruceña. Estas acciones del Gobierno, del presidente Arce y el MAS tienen como propósito causar muertes. Para justificar, se declara estado de sitio y proceda la militarización de las calles de nuestra ciudad y las provincias, anulando de esta manera la legítima demanda ciudadana por el censo en 2023 y criminalizando la protesta con detenciones arbitrarias contra ciudadanos y líderes. El presidente Arce, lejos de escuchar el clamor popular de la gente movilizada en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y otras regiones del país, ha decidido por el desastre, por la violencia de Estado, apartándose de su rol constitucional de proteger la vida en el marco de un Estado democrático y de derecho, asume una actitud genocida contra un pueblo que tiene en la memoria la masacre de Ocureña en la década del 50, masacre en la que, salvando las diferencias históricas, se operó de la misma manera y se generó muerte contra ciudadanos cruceños. En breve, estamos formalizando las denuncias internacionales y ya estamos preparando la denuncia ante la Corte Penal Internacional, contra el presidente, contra sus ministros, contra dirigentes políticos departamentales y contra todos los que son parte de este plan como actores y cómplices. Bolivia y el mundo son y serán testigos de estas acciones criminales contra Santa Cruz. Al valiente pueblo cruceño, les pedimos serenidad y fortaleza para las horas que se avecinan. Mantengamos la fe y la esperanza.